Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de filósofo 777 y el día de hoy te voy a hablar nada más y nada menos que del gran último ridículo que ha hecho el régimen por el caso del avión venezolano iraní, pero antes vamos a tener una, vamos a hacer un trasfondo histórico de ese avión vamos a hablar de la decisión, de lo que ocurrió y del ridículo al final, así que quédate conmigo hasta el final para que te enteres empecemos con la historia, la saga argentina del avión de la empresa venezolana Entrasur Cargo comprado a su vez por el chavismo a la iraní Maham Air, llegará a su fin el fin de semana o llegó al fin el pasado fin de semana porque fue llevado a los Estados Unidos, la aeronave fue entregada por la justicia argentina a la estadounidense que pidió en el 2022 ser decomisada, altas fuentes confirmaron la información de que ya se lo llevaron el fin de semana pero vamos a dar más detalles de eso un poquito más adelante la aeronave está impecable y tal como viene informando el diario El Clarín de Argentina los funcionarios estadounidenses le hicieron mantenimiento permanente para que no perdiera su capacidad de vuelo lo cargaban de combustible, lo hacían rodar en la pista y hasta le arreglaron el tren del Antilo hay alguaciles, agentes y funcionarios de Estados Unidos trabajando en ello con las nuevas autoridades argentinas de los ministerios de seguridad, justicia e interior por migraciones para que su despegue sea un proceso de máximo sigilo aquí viene el ridículo para que lo sepan el pasado 5 de febrero el ex primer secretario de la embajada de la república bolivariana de Venezuela en Argentina el señor Jesús Jara Díaz es decir un funcionario de Maduro en la embajada fue demorado en Ezeiza porque lo encontraron fotografiando sin permiso y sin credenciales autorizadas estaba tomándole foto a dos funcionarios que estaban presentes allí a un funcionario de la embajada de Estados Unidos y al secretario del juzgado federal Federico Villena estos dos funcionarios estaban revisando la aeronave Jesús Jara Díaz que llegó al país en el 2020 fue declarado por la cancillería argentina a raíz de que llegó a tomar fotografías a lo loco y armar un show del avión de Venezuela de Maduro etcétera, etcétera fue declarado por la cancillería como persona no grata y se tuvo que marchar del país ahora la embajadora en la Argentina de Nicolás Maduro Estela Lugo quedó en una posición difícil de sostener porque no podía desconocer semejante ilícito de su segundo en la seguridad aeroportuaria el Boeing 747 adaptado como carguero fue retenido en Ezeiza en junio del 2020 cuando aterrizó porque necesitaba combustible y ninguna petrolera accedió entonces a suministrárselo ya que la aeronave estaba sujeta al complejo sistema de sanciones de los Estados Unidos por su uso en actividades terroristas internacionales el Boeing es de origen estadounidense además en su momento la misteriosa tripulación de 14 venezolanos y 5 iraníes cuyos objetivos de viaje que nunca se conocieron fue finalmente liberada se fueron todos a sus países pero sigue investigada en causa de que la DAIA presentó como creyente por vínculos como el terrorismo de las fuerzas Al-Quds de Irán mientras que Teherán hizo varios reclamos diplomáticos a la Cancillería Argentina pidiendo por sus ciudadanos Maduro y su ministro se volcaron a la calle venezolana y en las redes sociales con una campaña nacionalista reclamando por su agente y por los argentinos que le devolvieran el avión a principio de enero el juez federal Villena de Loma de Zamora que tiene la jurisdicción sobre el aeropuerto internacional de Ezeiza aceptó la solicitud de los Estados Unidos y tras una larga saga judicial y política en la que participó la cámpora en dominio hasta diciembre de la justicia y de la policía de seguridad aeroportuaria ordenó entregarle finalmente a los Estados Unidos dicha aeronave la madrugada de este lunes 12 de febrero partió de Argentina el avión venezolano iraní Boeing 747-300 matrícula YB 3531 que fue incautado por la justicia estadounidense por violar las sanciones internacionales y por estar vinculado con operaciones de organizaciones terroristas la aeronave despegó a las 4 y 21 de la madrugada del aeropuerto internacional de Ezeiza sobrevoló el territorio argentino para luego hacerlo sobre Chile y Perú con rumbo hacia el norte el avión de Entrasur como ya les dije estaba detenido desde el 7 de junio del 2022 ¿qué opinan ustedes de ese show que hizo el diplomático? ah el segundo diplomático de la zona de Argentina venezolano Jesús José Jesús Jatar Díaz llegó allí a tomar fotos a defender la causa del avión y se le prohibió y aún así él seguía haciéndolo y entonces creó un problema diplomático ¿qué hace la ley? lo declara persona no grata el diplomático había sido advertido por funcionarios de la policía de seguridad aeroportuaria de Argentina quienes lograron impedir que siguiera tomando fotos tanto de la aeronave como de los funcionarios que estaban presentes allí revisando el avión por lo tanto el Estado decide declarar a la persona no grata y le da 48 horas para que mandó en el país y tuvo que irse recordemos que esta aeronave un Boeing 747 Dreamliner fue de carga fue propiedad primero de la empresa iraní Mahan Air una empresa ligada a los grupos terroristas iraníes actualmente pertenece a Entrasur que es una empresa filial de Coviasa y que fue comprada cuando ya estaba en sanciones y que no podía cambiar de dueño porque esa era una de las sanciones sin embargo ellos hicieron lo que les daba la gana y aún así decidieron volar sin permiso consiguieron una carga de Estados Unidos volaron desde Estados Unidos y tuvieron que caer en Argentina y todo eso causó la decisión de parar el avión y hoy en día entregárselo a Estados Unidos la decisión de decomisar y entregar a Estados Unidos el Boeing 747 retenido y adoptada con base del dictamen del fiscal argentina Cecilia Incardona y del director general de cooperación regional internacional de la procuración general Diego Solernó quienes estimaron la procedencia de la petición de decomiso que fue realizada por Estados Unidos ambos funcionarios tomaron en consideración un tratado suscrito por Argentina y Estados Unidos en virtud del cual ambos países se comprometieron a brindarse asistencia mutua lo que incluye la cooperación en la ejecución de solicitudes de riesgo embargo y secuestro el informe del ministerio público argentino provocó una dura reacción por parte de las autoridades venezolanas pero el juez argentino rechazó la solicitud del gobierno venezolano de desestimar la petición del tribunal federal del distrito de columbia de los estados unidos de decomisar dicha aeronave con la que supuestamente se violaron leyes de exportación estadounidense y que ese avión como ya les he dicho ha tenido actividades o se ha prestado para la realización de actividades terroristas se fue se fue se fue se fue y no volverá no volverá como ven ustedes la cosa señoras y señores como ven el asunto nicolás está que arde y prende las alarmas diplomáticas al enviar a este segundo de la embajada a hacer un acto ridículo tomarle fotos y a pegar sus gritos están robándonos el avión nos están bueno ahí están las consecuencias de de esas acciones ahora la que va a tener que arreglar el berenjenal es Estela Lugo pero según los chavistas así que se gobierna otros dicen que está en la espada de Bolívar por la América Latina yo no le creo a ninguno de los dos pero bueno déjame tu opinión en la cara de comentarios como siempre un abrazo rompecostillas un beso rompecachetes los quiero mucho mil bendiciones recuerden que para adelante es para allá y no olviden visitar autodidactamillonarios.com hasta la próxima un beso un beso un beso un beso Gracias por ver el video.